Ahorita nos encontramos en la planchada de muelles de TVG Benalú y estamos explicando la situación ahorita del mantenimiento mayor que ante comenzar las reparaciones de mantenimiento mayor al sistema de la grúa hicimos las reparaciones a las aguas que era un sistema que se utilizaba para descargar materia de reganer pero la condicionamos aquí con el departamento con el equipo con liderazgo del señor Ángel Manegro como jefe del departamento para la descarga de aluminio empezamos a hacer el mantenimiento mayor hasta el momento realizamos unas piezas, unos pines y está a disposición de otra descarga de aluminio el mantenimiento que realizamos aquí primera vez que se hacía de unos pines, unas ruedas dentadas el sistema de country de la grúa eso con el apoyo del taller central se realizaron las reparaciones y se montó teniendo ahorita una disponibilidad en las grúas que se puede decir de un 100% también hubo una visita donde fue coordinada por el jefe del departamento, el señor Ángel Manegro de la INEA donde se revisaron todas las condiciones especialmente el alumbrado, se está trabajando con el alumbrado ahorita lo tenemos, ustedes pueden ver, está el sistema casi 100% de alumbrado de la planchada y dándole a este muelle la disposición de cualquier operación de descarga y carga de material cuando la empresa comience a realizar sus operaciones, si Dios quiere, Dios mediante este es el sistema que estábamos haciendo nosotros, que está aquí ahorita está ajustado que eran donde estaba una rueda, estos pines se repararon el taller central, estos pines que estaban aquí estaban desgastes excesivamente y con el apoyo del taller central y de los muchachos vamos a completar y recuperamos el pin porque no fue solamente cambiar, porque ahorita como está la situación lo que hicimos fue rellenar con soldadura en esa época los soldadores que estaban en el plan de contingencia, de mantenimiento realizó la reparación y máquinas realmente hicieron la certificación todos los pines, todo el sistema, lo hicimos las pruebas y todo el sistema por lo menos ese ruido que cuando se sentía en el desplazamiento de la grúa ya eso quedó casi 100% disponible ¡Gracias por ver el video!